Contanos todo lo de Kenya West, porque eso es lo que te gusta a vos. Bueno, pues yo creo que ya se lo voy a... ¿Vas a votarlo? Se nos habíamos informado aquí la semana pasada que sí tiene un serio problema. ¿Se acuerdan desde aquella vez que estuvo en esta premiación donde se subió al escenario y dijo que no debió haber ganado Taylor Swift? No, Bilbo. No, los MTV Hours. Ajá, que él le hubiese dado el premio. ¿A quién era en ese tiempo? A ver si la gente me recuerda. ¿A quién? A Beyoncé, exactamente. Bueno, pues resulta que el día de antier empezó su campaña en Carolina del Sur. Ahí lo vimos diciendo cualquier barbaridad, entre ellas que un discurso muy confuso diciendo que él quería hacer legal el aborto, pero ahí lloró, así berreando, de que él en algún momento había propuesto a Kim que abortara a su hija primogénita. Y él también podía haber sido un aborto. Y que su papá estaba muy ocupado, pero a la vez promovió una ley de que si él llegara a ser presidente, que se le diera un millón de dólares a las mujeres para persuadirlas de que no aborten, pero decía que sí estaba a favor de hacer el aborto legal. Entonces fue un discurso muy confuso y tenemos aquí una serie de... ¿Por qué no pasamos mejor la nota para que se explique ahí más a detalle? Kanye West sigue dando de qué hablar y ahora amenazando a Adidas y a Gap. Kanye West amenaza con terminar su relación comercial con Adidas y con Gap. Gap hizo estos comentarios durante un intenso evento público. Gap anunció una asociación de 10 años con la marca Yeezy de Gap en junio. Las acciones de Gap subieron casi 19% tras la noticia. Además, West ha tenido una asociación con Adidas desde el 2013. Y ni Gap ni Adidas han respondido aún. Las acciones de Gap cayeron casi 6% luego de que West amenazó con irse. Y ahora, ¿qué pasará con West, Adidas y Gap? Soy Claudia Costers, informando para Chisme No Lie. Bueno, pues ayer se... Cuéntame el audio. Se volvió loco y empezó a tituar... A tuitear, ¿cómo no? A tuitear un montón de barbaridades. Entre ellas, que le rogaba a Dios... Pásenlos, Twitter. Que le rogaba a Dios de que en algún momento Kim no apareciera desnuda en Playboy. O sea, imagínate de que está tachando a su esposa. Que la quiso... Y luego, a ver, ¿por qué no nos leemos más fuertes ahí? Puse mi vida en mi Dios para que la madre de Norse nunca sea fotografiada siendo Playboy. Y eso es en Dios. Estoy en el rancho, vengan a buscarme. Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Y qué más puso, mi querido Leo? Bueno, otros que tiene. Aquí dice, si me encierran como Mandela, sabrán por qué. ¿Y luego? Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película de Get Out. Porque lloré por salvar la vida de mis hijas ayer. Hay otro, dice, todo el mundo sabe de qué película se trata de mí. Esto va a terminar mal, ¿eh? Esto va a terminar en el divorcio de Kim Kardashian. Bueno, aquí la situación es... Él también dice que se quiere divorciar ahí de ella. Se puso a tuitear un montón de discurrencias. Ah, después lo borró Lisa, lo borró todo. Sí, pues a haber llegado Kim al rancho y se la haber borrado todo. Pero nosotros lo pudimos rescatar. Aquí la situación es esta. O sea, no es la primera vez que se ha manejado que él toma medicamentos. Entonces, supuestamente, cuando tienes un desorden bipolar y dejas de tomar los medicamentos, tienes este tipo de crisis y parece ser que no se los había tomado. Pero a ver, y otra cosa, Lisa, también hay que ver si ahí está, se fuma un churro o droga o algo también. A ver, todo es bipolar. Prince era bipolar, Michael Saxon bipolar, eran todos intoxicados. No hablamos de esas cosas también. Bueno, hay que ver también. Muchos tuitean con un porro de marihuana y dicen cualquier estupidez, pues se dan cuenta y lo borran. Claro. Como hacía Alejandro Sanz. Bueno. Fíjate que todo eso, yo me acuerdo cuando yo vivía en la otra casa, en frente del rapero Mac Miller, que fue novio de Ariadna Grande, yo veía así los twitters que ponía, veía su casa porque estaba así como en frente exactamente en una montaña, y se ponía a decir un montón de barbaridades, y mientras tanto, el estudio que se veía ahí la puerta donde entraba, porque era en la parte baja del sótano de la casa. Estabas espiando al rapero, Elisa. Pues vos que lo veía ahí, lo tenía en frente. Ay, Elisa, no me digas que sos. Bueno, la marihuana olía hasta acá, pero déjame decirte, todas las barbaridades, mientras que él estaba poniendo los tweets, yo me estaba dando cuenta, agarrándose a golpes con los mismos del estudio, de repente, todos muy amigos, de repente los sacaba empujones, que porque el tema, él había escrito más, y pues una situación así de crisis fue lo que le pasó el día de ayer a este señor. Este, no se enloqueció. Pero feo, feo, poniendo un montón de cosas. Yo que la quina, a la chica me voy. Sí, la revista People comentó que esta Kim estaba súper molesta, y que estaba pensando en divorciarse, según lo que escribió. Pero algo que es bien importante, que también lo mencionamos el día de ayer en el programa de Chisme en Vivo, porque ahí nos pudimos dar cuenta, que él estando en Carolina del Sur, para poder tú inscribirte y poder correr como presidente, en determinados estados que tienes que hacer inscripción, tienes que presentar un número de firmas. Por esta ocasión y por lo del COVID, la firma era electrónica, y para poder cumplir ese requisito y poder meter los papeles, tenía él que tener 10 mil firmas, las cuales, después de ese numerito, no llegó. Por lo tanto, nos salvamos, comadres, y compadres aquí en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que como él ya no estuvo inscrito porque no llegó al número de firmas, ya no puede correr para la presidencia. Ahora, por favor, pero yo ayer vi a la noche, tarde, un Twitter de Pepe Garza, que decía, mi mujer llenó el refrigerador de pepinos, no doy más. No sé, después lo borró Pepe, pero parece que dijo algo, después se arrepintió. Hablando de los pepinos, vamos a ver un video. ¿Compraste muchos pepinos? A ver, vamos a ver este videíto. Bueno, aquí les presento a este súper pepino, desde Altagracia de Rituco, cosecha nuestra. 62 centímetros. 62 centímetros, ¿y pesa? 4 kilos a 200. 4 kilos a 400. Este es el súper pepino, de aquí de Altagracia de Rituco, su productora, Dubraca Aponte, que nos lo presentó el día de hoy, desde Altagracia de Rituco. Este es súper pepino, ¿eh? Aquí tiene, pues. No te entran en el refrigerador. Eres un peladote. No te entras. O sea, ya que sigue, tenemos que ponerte un freno. Ya enseñó hoy el calzón, luego sacas estos videítos. Si suben los suscriptores, yo el viernes me bajo los pantalones, hoy no. Pero ¿quién quiere que te bajas los pantalones? El público está pidiendo ahí Seriani sin pantalones para subirla. Eli está pidiendo para llegar a los 200.000. Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales. Y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani en www.chismenolike.com Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio. www.chismenolike.com www.chismenolike.com www.chismenolike.com